Buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Santa Anita Park de este viernes 20 de octubre, acompañando la jornada de Gold Street in Laurel Park. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos en el sur de California en Arcadia. Ahí está la panorámica bellísima del lipódromo de Santa Anita Park. Hoy 20 de octubre, a las 4 de la tarde empiezan las carreras, 88 fares y 31 grados centígrados, la temperatura alta, la pista de arena está rápida, el pasto de la grama está firme. Las selecciones del día de la primera a la última van a aparecer en pantalla de Ipica TV, las de Pascual Artiles, deseándoles mucha suerte a todas sus jugadas y las nuestras también para todas sus jugadas exóticas y multicarreras. En la primera carrera de la secuencia del día comienza el early pick five, el ticket de Ipica TV por 72, en la cuarta carrera el número 5 como base, que será también nuestra base en el pick six, que inicia en la cuarta carrera el ticket de Pascual por 96, el asertivo al 4 su base, nuestro ticket es por 108 y repetimos el 5 en la cuarta carrera. Vamos a ver, no pudimos ver nuestro ticket, ahí está el comienzo del pick six en la cuarta carrera y vamos a ver si podemos ver nuestro ticket también, que faltó. Ahí está el de Pascual, que ya lo vimos por 96, el asertivo al 4 y el nuestro, es un ticket por 108, un ticket que tiene el 5 en la cuarta como base. En esta cuarta carrera, Sunset Fair, un y corren cuatro ejemplares, ejemplares con pesado del reclamo a 20.000, que no hayan ganado tres veces. Yo creo que Barbera va a ganar la carrera con Diego Herrera, un empate que es especialista en el tiro corto, esta hija está fuerte, tiene velocidad, ella va a salir a perseguir a la número 3, Rose Girl, que intentará la esprintada, pero creemos que el 5 superior la va a someter, así que el 5 para ganar, el 2 como su enemiga. En la quinta, el Santanita Par, debutante y periódico con pesado del reclamo de 50 a 62.500, una milla sobre el pasto, la grama. Inicia el late pick five, el ticket del señor Artínez por 72, en la séptima al 4 su base. En esta quinta carrera, multiplica en el 3, Princess Midnight, dos placentos salidas, de riguroso turno en su última, con Kyle Frey, que colocarle al número 1, Port Ellen, la irlandesa, de Philly Diamato con Ricardo González, en su última mejoró en Del Mar, va la segunda salida aquí en Santanita, muchísima oportunidad del número 8, buscando un buen dividendo, el ejemplar Magina, un ejemplar que tiene un fuerte remate, esta hija de bol de oro, y en el pasto, en la grama, va de nuevo a otro intento, y creemos que lo va a hacer mejor en esta oportunidad, el número 2, Viewer Discretion, un ejemplar que también tiene múltiples figuraciones, le cuesta ganar, pero va a estar decidiendo. Sexta en Santanita, un starter optional, Claymere en Cephalon sobre la arena, una carrera donde comienza el Epic Four, el ticket de TKTV por 48, en la octava 3 y 5, la doble línea. En esta sexta carrera, Super Anticing nos agrada mucho, es perdedor enfrentando ejemplares ganadores, pero es un ejemplar que está de riguroso turno, el número 3, en segundo término, el ejemplar Satellite Hart, un buen placer su última, pero en Sintético en Golden Gate, ya había ganado en la arena en Del Mar, aquí con mucha oportunidad, el 6, Bo Soleil, un ejemplar que ganó en gran forma, derrotó Super Anticing, pero eso fue en Del Mar, y ahora va a la salida en Santanita, así que va a ser una confrontación interesante, y el 5, Misty Muppet, un ejemplar que puede tratar de sorprender esta carrera, aunque sea algo subida, pero es una carrera muy pareja, 4, 3, 6, 5, si pueden multiplicar en el máximo. En la séptima, en Santanita, un Allowence, en cinco medios félulos sobre el pasto de la grama, el 4 en primer término en esta carrera, Turn on the Jets, de Philly Diamato, la islandesa, un ejemplar que corre colocada y remata duro, pero su compañera de Stablon con Carable King, también de Philly Diamato con Joe Bravo, un ejemplar que tiene velocidad y tiene mucha oportunidad que podría ganar la carrera, va a perseguir al 3, Sharp Asa Tack, un ejemplar que corrió hasta las Breeders, un ejemplar explosivo, tratará con Tyler Bates de ganar de punta a punta, 4, 5 y 3, para asegurar esta carrera. La octava carrera es en 5 y medio félulos sobre la arena, el número 5, el ejemplar Last Call Paul, un ejemplar que viene llegando bastante cerca, le bajan ligeramente de categoría, con Tiago Pereira y Steve Knapp haciendo duplas, un ejemplar con mucho respeto, Mr. Big Bucks, un ejemplar que logró un buen placer en los Alamitos en su última, quedó listo el de Luis Méndez para aspirar a la victoria, el número 1, el ejemplar Hello Uncle, un ejemplar que tiene bastante chance también, un ejemplar algo irregular en su campaña, pero tiene figuraciones que le acreditan la oportunidad y con Armando Aguilar son 5 libras menos, y el debutante Private Gen, una alternativa, el de Carla Gaines con José Gregorio Torrealba, un ejemplar que debuta bastante liviano y con buenos ensayos, sí puede multiplicar 5, 3, 1 y 2 en esta octava. La última, en Santa Anita, una milla sobre el Pasto de la Grama, un medio de Special Way para ejemplares creados en California, el número 4, Asada Fries, un buen placer en su última, un ejemplar que supedirice potencia en esta distancia y superficie, un ejemplar que pudiera hacer una base en combinaciones económicas, OK, Rose, un buen debut con un buen cuarto lugar, un ejemplar que va a correr cerca de la velocidad y con mucho chance, el número 1, Guaylea Sunset, un ejemplar que va a rematar con fuerza en el tramo final, lo pueden colocar como un lock shot, igualmente el número 5, Cocktail Cutie, un ejemplar que ha figurado varias veces, la distancia quizás sea un problema, pero es un ejemplar que debe estar en la pizarra por la forma en que ha corrido en su campaña, así que 4, 2, 1 y 5, los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV, en breve la partida de la séptima Laurel Park. ¡Gracias por ver el video!